Música Nosotros fabricamos Las redes de primera división De primera división, todas las redes Tenemos este Del sesenta y tantos Sesenta y seis, sesenta y siete Haciendo las redes ¿Y cómo empezó a hacer redes? Pues yo desde muy joven Yo quería Hacer un negocio A mí lo que me llamaba primero la atención Era hacer un restaurante Grande pero Para meterle todos los tacos De todos los sabores De todos los tacos, ¿verdad? Era mi idea Pero luego alguien me dijo No, 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 eso es mucho trabajo Para ti pues no No es eso ¿Por qué no mejor hace este negocio? Y le puso el ejemplo de las redes La red, me dio la idea Fue el señor Ramón Ortega Contreras Hace este negocio Que no hay nadie en México Haciendo redes No había nadie en México Haciendo redes ¿Y usted ya sabía hacer redes o no sabía hacer redes? No, yo no sabía hacer redes ¿Y quién enseñó hacer redes? Los sobrinos de Ramón Ortega Contreras Sabían hacer redes Pero de pesca Para el mar Para pescar No para Para deportes Me les dijo a sus sobrinos Que me enseñaran a hacer las redes ¿Y cuánto tiempo le enseñaron? En un ratito Hacerlas nudo por nudo ¿Con qué red comenzó? Con una de voleibol ¿Voleibol? Voleibol ¿Después de la de voleibol ¿Con qué le siguió? Con las de basquetbol Y ya con las de fútbol Después de fútbol ¿Cuál es la más difícil? Pues para nosotros Ninguna es difícil Aún las de fútbol Que son grandes No son difíciles Ahí se van haciendo nudo por nudo Y hasta que se termina ¿Y cuánto tiempo se hace una de voleibol? ¿Una de basquet? Bueno, las basquetas Es la más rápida No, sí La de voleibol Se hace en una hora y media Dos horas ¿En dos horas? Sí, más o menos ¿La de basquet? No, es así Se hace rápido Minutos Es así en minutos No tengo ¿La de fút? La de fút Es así Se hace en un día Un día ¿Se acuerda usted Cuando empezó a venderlas ¿Cuántas vendió en el primer mes? El primer día Que salí Con una redesita De voleibol A las tiendas De Venustiano Carranza De deportes vial En Venustiano Carranza Ya de ahí Él mismo me pidió De voli De basquet De fút ¿Cuánto le vendió? 800 pesos ¿800 pesos? ¿Quién es? ¿Entonces era mucha gala? El primer día Sí fue mucho dinero Oiga, dígame Este ¿Cuántas redes le dejó? Pues la verdad No recuerdo Yo le hice ¿De 800 pesos? Los 800 pesos Sí, eran varias De fútbol De voleibol Mira ¿Qué tipo de material ¿Con qué material Se hacen las redes? Pues mire Nosotros las hacemos Con Poliéster Y de nylon Porque yo siempre he tratado De que sea lo mejor De mejor calidad Para que duren Que no se vaya a romper Una red jugando Y hasta la fecha Nunca ¿Nunca se le han roto? Nunca Se acaban de viejitas O de Pero de De que se hayan roto Recientemente ¿Qué es lo que más producen? De todas ¿De todas? De todas ¿Alguna que se le venda mejor? Pues todas se venden Bien Porque vendemos A todas las tiendas De deportes A escuelas ¿No han exportado? Algunas veces Sí a este Bolivia A Bolivia ¿Qué ha exportado? Redes de bolivol Ahí a Bolivia Me compraron Diez mil redes de bolivol Diez mil Diez mil redes de bolivol Sí ¿La de primera división Es de primera clase? ¿La de segunda división Es de segunda clase? No ¿O son todas de primera clase? Todas de primera clase Los materiales Son de altamente Calidad Cien por ciento Y todas hechas A mano Todas hechas a mano Todas hechas a mano Porque yo A mí lo que me ha interesado Es darle trabajo A ¿Cuánta gente Trabaja con usted? Pues En sí Yo creo Más de cincuenta personas En algunos tiempos Porque yo le doy trabajo Este ¿Cómo se llama? Maquila a domicilio También Ajá Para ayudar a la gente Que no tiene Trabajo Pues es una ayuda Mutua ¿Verdad? ¿La materia prima Es mexicana? Mexicana ¿O es extranjera? No Pues es mexicana Es algodón Es poliéster Ustedes compran el hilo ¿No? Nosotros compramos el hilo ¿Qué es el hilo? Es cáñamo Es nylon ¿De qué grosor? El nylon se maneja por calibres Manejamos diferentes calibres Desde calibre 15 24 30 36 Calibre 48 Y después nos vamos a lo que ya es profesional Que viene siendo 4 milímetros 5 milímetros Y 7 milímetros En diferentes tipos de piolas ¿Y ustedes son profesionales? Sí ¿Ya son profesionales? Con lo que juega toda la primera división Así son los profesionales Ajá ¿Cómo cuánto cuesta? Yo no tengo la menor idea ¿Cuánto cuesta una red de fútbol? Pues ahora sí que según el calibre La más cara La más cara Como lo que le surtimos La primera división Está en 11 mil 35 El par de redes 11 mil 35 El par El par Jamás pensé que costaran esa cantidad Ese es Después ¿Qué calibre es esta? 7 milímetros Trenzado Nylon 100% Es nylon Es sí es nylon 100% El que usa la primera división 100% Sí Porque si se rompe Nos fusilan Nos fusilan No, pero no nos fusilan al portero Oiga, pero lo que pasa es que ahí Es mejor el nylon que el más resistente El nylon y el poliéster Tiene siendo la misma Pero ese es puro nylon Nylon Es profesional Puro nylon Ya para mater Podemos meter nylon combinado con poliéster Que es lo que hacemos también para darles buena calidad Y eso es más ¿Cuánto cuesta? Pues tenemos redes desde 400 pesos un par Que son muy económicas Muy accesibles A fútbol ¿No tienen competencia? Sí, pues yo creo que sí Pero la mayoría de competencias son los que se aprendieron conmigo Los que aprendieron a hacer las redes conmigo Oiga, este Y no tienen competencia con China ¿No están en China? Sí, pues ha tratado de entrar Pero este Es lo que nos gusta Que dejen entrar este ¿En qué condiciones llega la competencia a China? A mí me preocupa Porque la mayor parte La inmensa mayoría de las veces Es un producto de muy baja calidad Y lo hemos comprobado Ahora que trataron de meter las redes de China aquí a México ¿Y qué pasó? ¿Se rompía? Sí, hasta colocándolas ahí ¿Ah, sí? Sí, no tiene nada de calidad Cuando yo empecé a hacer balones ¿También hizo balones? También Ramírez es de nosotros El balón Ramírez ¿Y sigue haciendo balones? Sí, pero yo hacía 20 mil, 30 mil para el gobierno Para la CONADE, la CONAFE Yo les vendía el balón Pero eran 25 mil, 27 mil, 21 mil balones que pedían ellos CONAFE y CONADE Y ahorita no piden nada Porque todo les llega de China Muy barato Pero muy corriente Muy barato pero no les sirve